Al gaucho Zoylo. A ver, don Zoylo, acérquese, por favor. Le presentamos a este señor que les va a decir algunas cositas. Buenas tardes. He venido de la Pampa, de los montes, allá, donde tenía un ranchito. Yo pedí permiso porque me vine para estos lados. Después les voy a decir, en la historia mía, qué me ha pasado. Me vine para estos lados y encuentro esta fiesta de, dice que son de los alemanes del Volga. Pedí permiso yo, porque como soy negro, dije, no me van a dejar entrar. Y dijeron, acá entran todos los argentinos que quieran, me dijo la comisión. Resulta que me encuentro con una sorpresa. Acá hay más negro que ruso. Entonces, estoy contento porque estamos festejando los 200 años de la independencia. Nos tocó a nosotros festejarlo. Ustedes, para los otros 100 años, seguro que no van a estar. Pero yo tengo la esperanza, che. Les voy a contar por qué me vine para acá. Resulta que cuando entro, me puse a conversar con unos paisanos y me dijeron que había gente, hombres acá, que le había pasado lo mismo que a mí. El flaquito ese nomás, dijeron que a él le pasó. Y el músico, el cabezón que está sentado allá, también le ha pasado lo mismo que a mí. Entonces, no soy yo solo lo que me ha pasado. ¿Quieren que les cuente mi historia? ¡Cuente, cuente! ¡Sí! Va. Después de noviar por año, finalmente nos casamos. Nos compramos una mesa, una cama y un armario. Los domingos, los ravioles en la casa de mamá y por la tarde el partido en la radio nacional. Mirá, si habré sido otario que esta un día se rajó. Ahora juego al solitario, ni al canario me dejó. Te fuiste a comprar los puchos y jamás te volví a ver. Ahora andás con ese gaucho que no lo puedo ni ver. Te lleva por la tranquila el galope que ni se ve. Dicen que tiene un ranchito con microondas y DVD. Y siempre anda con su cuchillo que si te agarra te parte el tren. Largo como un camino y ancho como un yacaré. Cuando entré a la pulpería no lo podía ni creer. Abrazado a ese gaucho en la barra la encontré. Nos pasaron dos minutos que al morocho lo increpé. Devolverme a la María Otagoya de Escocer. Ahí nomás nos enfrentamos el puñal contra el facón. Le tiré el sombrero al piso. No sabés la que se armó. Me tiró una puñalada que por suerte la esquivé. Nos caímos junto al piso y cuando estaba por matarlo lo miré fijo a los ojos color miel que se derriten como campo en primavera con los pájaros cantando. Ahora entiendo por qué un día te rajaste sin dolor. Ahora en algo coincidimos. Este gaucho es un bombón. Y aunque extraña a mis canarios, si querés quedátelo, no te olvidés del alpiste que ya fuiste y se acabó. Y así fue la triste historia de Zoilo y su muñeca brava. Ahora soy un travesti que ando de pueblo en pueblo mostrando a quien mejor pague mi bombachista de cuero de vaca. Muchísimas gracias, muchas gracias por atenderme. La verdad que yo pensaba que iba a ser un cero kilómetro, pero no. Me traigo a que ganaron ellos. La verdad que yo pensaba que iba a ser un cero номero, pero no. Si querés quedé con apparently el cráneo. Ma kind, ma kind, ma kleinه. La verdad que yo pensaba que Thermomol, pero no. La verdad que yo pensaba que iba a ser un cero prolongio. ¡Gracias! 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 Descansamos un ratito